Bueno, buenas tardes a todos nuevamente. Entonces, ahí estamos admitiendo a las últimas personas que están llegando, por lo menos las últimas hasta el momento. Bienvenidos, mucho gusto saludarlos. Esperamos que se encuentren muy bien, que hayan arrancado el año muy bien. Me presento, mi nombre es Javier Tarula, soy el Secretario de Extensión, Vinculación y Transferencia de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires. Para nosotros es una actividad muy importante la que llevamos adelante desde este ciclo de capacitaciones en la Secretaría de Extensión, porque como ustedes saben, la Universidad de la Ciudad es una universidad nueva, que está recién dando sus primeros pasos. Este es el segundo año que estamos con carreras al público. Estamos especialmente orientados en esta primera etapa en la formación docente, con una oferta muy interesante y muy innovadora, vinculada a ciencias, tecnología y a gestión en el sistema educativo y de la educación. Y este tipo de capacitaciones, o estos ciclos que nosotros venimos llevando adelante desde ya el 2020, de charlas, de seminarios y de capacitaciones específicas, lo que buscan es complementar esta actividad universitaria, estas carreras universitarias que ofrecemos, con herramientas muy puntuales que ayuden a la docencia, a que la transmisión de conocimiento, el fenómeno de educación, de enseñanza y aprendizaje se dé de una manera más virtuosa, con las herramientas que hoy tenemos a disposición. El fin de semana leía en algún diario, algunos números que hablaban de que hoy hay estudios que indican que los jóvenes en secundaria en particular, pasan más horas frente a juegos, a videojuegos que en las salas de los establecimientos educativos. Esto lo que nos lleva es a una profunda reflexión, más allá de las simpatías o no que tengamos con esta información, nos lleva a una profunda reflexión del uso de las herramientas digitales, a una necesaria discusión de cómo hay un buen uso, que por supuesto lo hay, de estas herramientas y de esta tecnología que hoy atraviesa todas las áreas del conocimiento y toda nuestra vida. Nos levantamos a la mañana con un despertador que está programado en un celular y así vamos desarrollando todo nuestro día atravesado por tecnología. En este contexto, nosotros desde la Secretaría de Extensión queremos todo el tiempo acompañar, decíamos, la excelencia académica que venimos desarrollando en esta corta historia en nuestra universidad, con este tipo de actividades que también son de gran prestigio, de gran calidad. En este caso, queremos agradecerle especialmente a Diego de Canva por su generosidad, por su disposición. Nosotros todo el tiempo también nos asociamos a referentes de los distintos sectores que nos involucramos para poder ofrecer un mejor servicio académico, universitario, educativo, de capacitación. Así que bueno, Diego, muchas gracias por participar tan generosamente en esta actividad. Creo que hubo una repercusión enorme, hubo muchas inscripciones, muchos comentarios, y hoy tenemos una muy buena y muy nutrida audiencia o estudiantado para poder capacitarte en estas tecnologías. Así que bueno, de mi parte, nada más, agradecerles su entusiasmo, su participación a todos y obviamente al equipo de Extensión, a Mac, a Flow, por toda la organización. Bienvenidos. Diego, te paso la palabra. Bueno, hola, muchas gracias por tu palabra, Javier, y también estamos muy contentos de poder organizar este tipo de actividades con ustedes, y muchas gracias a todo el equipo que las pudo hacer parte, todo el equipo de Extensión, Florencia, Macarena, Dolores, y muchos más. Me presento, mi nombre es Diego Dandino, trabajo como Community Manager en Canva. Canva es una plataforma de diseño que estoy seguro de que algo habrán escuchado, por eso están hoy acá, y dentro de Canva lo que hago es liderar toda la parte de educación en la Argentina. Canva tiene un programa que se llama Canva para Educación, que le da beneficios, los beneficios premium de Canva de forma gratuita, de por vida, a los docentes. Así que vamos ahora a conocer de qué forma pueden acceder a esto, y además, junto a la capacitación de hoy, junto con Cintia, les vamos a contar de qué forma se pueden crear una cuenta en Canva, cómo pueden crear sus primeros diseños, cómo los pueden exportar, ideas para utilizar en el aula, para compartir contenidos más innovadores que sean atractivos para todos sus estudiantes. Así que esa es la idea de los tres encuentros que, bueno, y hoy vamos a comenzar por un lado, por el lado más básico, para que el que no sabía nada de Canva, como el que ya sabía, pueda aprender cosas nuevas. Cintia, no sé si te querés presentar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, un gusto poder compartir este encuentro junto a todos ustedes. Gracias por la invitación de Diego, por todo también el equipo de la Universidad de la Ciudad. Como acá bien dice, y me dijo Diego, mi nombre es Cintia Corica, yo también soy profesora, soy docente, bueno, cuento con distintas formaciones, que después vamos a charlar un poquito, pero lo ideal es que acá podamos ver todas las potencialidades que podemos tener con Canva para llevarlo e implementarlo a nuestras clases. Acá estoy leyendo, por ejemplo, en el chat, que Cintia dice, es la primera vez que escucho de Canva, así que, bienvenida, y a conocer todo lo que tenemos preparado para el día de hoy. Buenísimo. Cuando me digas, iniciamos. Gracias, Vena. Comenzamos, ¿no? Javier, lo inicia. Arrancamos a compartir ya. Sí, comencemos. Perfecto. Bárbaro. Buenísimo. Ahí está. Comparto pantalla. Voy a preparar todo. Ustedes avísenme si ven todo bien, si me escuchan bien. Así comenzamos el día de hoy este encuentro. Importantísimo. En todos los encuentros, tanto a Diego como a mí, como todo el equipo, nos gusta que participemos, así que el chat va a estar siempre activado como para que ustedes puedan dejar todas sus inquietudes, todas las consultas, lo que se les vaya ocurriendo. Aprovechen, este es el espacio para sacarse todas las dudas, las inquietudes. Acá es un espacio donde yo siempre digo, aprendemos unos de otros, así que espero que puedan aprovechar todo este momento. Bueno, muy bien. Como les comentaba recién, vamos a tener tres encuentros durante tres martes consecutivos. Comenzamos hoy, 22 de marzo, donde vamos a ver todo desde el inicio, desde las primeras partes para tener Canva Educación, de qué se trata, qué es todo lo que vamos a poder llevar adelante. Y también para aquellas personas que ya vienen trabajando con Canva, ya lo conocen, vamos a ver algunas novedades, cosas de último momento, que siempre es una plataforma que se va llornando, que todo el tiempo innova y nos trae nuevas cosas para ir conociendo y por supuesto para enriquecer nuestras creaciones. Después el próximo martes vamos a ver todo desde cero también para crear y editar videos. Y el último encuentro, que es el martes 5 de abril, vamos a ver cómo vamos a dinamizar nuestras clases con Canva. Ahí va a estar enfocado bien para elementos dinámicas, para crearlas acá desde esta plataforma y llevarlas adelante, ¿sí? Bueno, muy bien. Ahora, yo voy a ir y venir todo el tiempo porque voy a ir desde unos slides que preparé para todos ustedes, como así también voy a ir interactuando porque me gusta ver, que puedan ver en tiempo real cómo vamos a ir trabajando con la plataforma de Canva, ¿sí? Ahí está. Antes de pasar por Diego, vamos a ver, vamos a nosotros a trabajar con Canva, ¿sí? Quienes no lo conocen, nunca lo vieron y es la primera vez que escuchan sobre Canva, bueno, es una plataforma donde nosotros vamos a poder crear muchísimos recursos. Acá vamos a focalizarnos en lo que es Canva para educación, pero nosotros a Canva podemos darle todas las funcionalidades que querramos, somos emprendedores, podemos utilizarlo, somos docentes, bueno, tenemos el apartado de Canva, educación, donde tenemos todo el contenido liberado, que eso es algo excelente, bueno, y cada uno, si yo por ejemplo me dedico, no sé, trabajo en recursos humanos y creo currículums, hago páginas web, bueno, todos de acuerdo a la especialidad de cada uno de ustedes pueden buscar y sacar toda la potencialidad de lo que tiene esta herramienta. Hoy, como ya les digo, vamos a hacer foco en todo lo que es Canva para educación. Entonces, quienes nunca ingresaron por primera vez van a tener que ir a canva.com. ¿Desde dónde lo podemos utilizar? ¿Desde qué dispositivos? Desde la computadora, ingreso a la página web, no tengo que instalar nada, si necesito estar online para poder trabajar, si lo utilizo desde el celular, voy a descargar lo que es la aplicación, y si estoy desde la tablet, bueno, puedo utilizar las dos versiones, puedo descargar lo que es la aplicación, como así también puedo entrar en modo escritorio y puedo utilizarlo desde el explorador. Así que fíjense que es compatible con distintos dispositivos que nosotros vayamos y estemos acostumbrados a utilizar. Apenas ingresamos a Canva, esto es lo que nos va a recibir. Pero, ¿qué pasa si yo necesito o me voy a loguear por primera vez? Entonces ahora voy a volver para que podamos ver estos pasos. Acá voy a hacer una presentación rápida. Bueno, Diego ya se presentó, él es el Community Manager de Canva Educación, están todos más que invitados a sumarse al grupo de Facebook, Facebook Docentes Argentina, donde Diego comparte distintos tutoriales, tips y todas las novedades que se van sumando. Bueno, mi nombre es Cintia Corica, para quienes recién me conocen, yo soy docente, especialista en tecnología e innovación educativa, sobre todo en la metodología STEM, bueno, soy formadora de formadoras, de formadores, perdón, creadora de contenidos educativos, también mediados por tecnología, también soy profe de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires, por primera vez este año, y fundé una pequeña comunidad de excelentes docentes donde compartimos e intercambiamos allí variadas experiencias, aprendizajes, que se llama Labot Argentina, también está en YouTube, en Instagram, pueden allí buscar como para sumarse a esta comunidad donde compartimos y aprendemos entre todos. Como les decía, la primera vez que yo voy a ingresar a Canva, voy a ir a www.canva.com, voy a recibir esta pantalla de inicio, por supuesto que si yo no tengo un usuario, voy a ir a donde dice registrarse, o también puedo ir a iniciar sesión, es indistinto de cualquiera de las dos opciones que yo vaya a elegir, siempre me va a recibir esta pantalla que me va a dar la bienvenida. Acá, si quieren, tienen el código QR, si quieren ir escaneando para aquellos usuarios que todavía no tienen su cuenta Canva educativa, ahí directamente las va a redireccionar a lo que es la web para registrarse como educación. Ahora vamos a ver, ¿Hace falta que me registre como Canva educación? ¿Está Canva gratuito? ¿Está Canva pro? ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, ahora primero vamos a ver cómo nos vamos a registrar y después les voy a contar las particularidades de cada una de estas opciones. Bueno, al principio, cuando apenas ingresamos, tenemos distintas formas de registrarnos. Estos ya son usuarios de distintas plataformas y saben que podemos ingresar desde la manera manual, ingresando nuestros datos, nuestros correos, o directamente optimizar un poquito el tiempo y quizás registrarnos automáticamente con nuestra cuenta de Apple, de Facebook o también de Google. En mi caso, yo me registro automáticamente con mi cuenta de Google. Si es la primera vez que voy a loguearme y quiero acceder a la parte educativa, fíjense que yo allí lo que hice fue ingresar con mi usuario, con mi email de Google, y después automáticamente voy a ir a completar mis datos, mi nombre, mi apellido, el nombre de mi escuela. Si es que mi escuela también cuenta con un sitio web, si es un sitio institucional, lo puedo poner o no, es optativo totalmente. Y después lo que voy a visualizar es una segunda pantalla en donde tiene que validar este registro que yo soy docente. ¿Por qué? Porque como les comentaba antes, yo puedo tener una cuenta tradicional en Canva, que es la cuenta gratuita, ¿sí? Yo no hay problema, yo no hace falta que sea docente, puedo registrarme sin ningún inconveniente. La particularidad es que voy a tener cierto contenido o ciertos formatos a la hora de descargarlo o de utilizarlo que no los voy a tener disponibles. Salvo que esté utilizando la versión de Canva Docentes o Canva Pro. Por eso les digo que, ya que nosotros somos docentes, es una oportunidad excelente para utilizar estas cuentas institucionales. En mi caso, yo, por ejemplo, cuento con mi email del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, siendo docente de Cava. En ese caso, cuando nosotros ya tenemos un arroba, ¿sí? web, arroba ABC, en el caso de Provincia de Buenos Aires, o, por ejemplo, en las distintas provincias que tienen estos emails, por ejemplo, particulares de cada uno de esos municipios, o si yo, por ejemplo, tengo una cuenta institucional, arroba, colegio, ti, 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 ¿sí? Estas opciones automáticamente, ¿sí? Nos loguean y ya yo voy a ver mi cuenta como educativa. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo ingresé con mi cuenta de Cava, automáticamente ingresé, puse todos mis datos y ya me habilitó como una cuenta educativa. Ahora, hay veces que necesitamos un pasito más para yo poder validar que soy un docente. ¿Qué es ese pasito más que voy a tener que dar? Bueno, fíjense que acá dice arrastrar los archivos aquí ¿para qué? Porque yo acá tengo que validar que soy docente. ¿Qué tipo de documentos, de archivos, yo puedo subir acá? Bueno, yo puedo subir, por ejemplo, mi título docente, ¿sí? Yo acá subí el mío como para que ustedes lo puedan tener de referencia. Puedo subir también el membrete de mi recibo de sueldo. Por favor, siempre blureando o que no se visualicen ningún dato sensible, ¿sí? Ningún dato privado que uno no quiera compartir. Pero eso también podría ser. Y si no, también algún, digamos, algún papel, algún registro que se ha emitido por la institución educativa donde ustedes están trabajando que demuestre que son docentes y que están desarrollándose sus actividades allí, ¿sí? Entonces, esos son como los tres documentos más usados para subir acá y registrarnos como docentes. ¿Qué pasa una vez que ya subimos esta documentación? Bueno, acá vamos a hacer un poquito, nos va a decir qué enseñamos, después vamos a decir de qué nivel educativo somos, por ejemplo, si soy de nivel inicial, ¿sí? ¿En qué nivel? Y automáticamente yo voy a poder ingresar. Como yo les decía, hay veces que es automático cuando tenemos estas arrobas, ¿sí? Y son cuentas institucionales y a veces necesito hacer toda esta verificación. Automáticamente, cuando yo realizo todo este proceso, me va, voy a recibir un email en mi casilla donde me cuenta que este registro ya se inició. Y este registro tarda aproximadamente como mínimo 48 horas. ¿Puede tardar más tiempo? Sí, puede tardar 15 días, a veces tengo docentes conocidas que les ha tardado un mes. ¿Por qué? Porque este es un registro, como siempre digo, me cuenta que es manual, ¿sí? Entonces, tenemos que esperar a veces un poquito más rápido, a veces tenemos que esperar un poquito más, pero bueno, la idea es esta, que todos puedan ir accediendo y que sepan cuáles son los documentos y la información necesaria para poder aplicar. Ahora, ¿qué pasa si yo recién ahora, como recién estábamos leyendo en el chat que nos comentaba ahí Cintia, que dice, es la primera vez que escucho de Canva, o quizás otra persona dice, la verdad que no sabía que existía una cuenta educativa para utilizar Canva, que tengo todo liberado y que tengo muchísimas más opciones que otro tipo de cuenta, yo ya me había registrado con mi cuenta gratuita, ¿qué hago en ese caso? ¿Cómo hago para convertir mi cuenta gratuita en una cuenta educativa? Bueno, súper simple. Nosotros, fíjense, datos a tener en cuenta, en el margen lateral izquierdo van a observar que tengo CC, las emisiones de mi nombre, hice personal y abajo dice gratis. Bueno, ahí es una pista importante para darme cuenta de que yo me registré, pero que están validando mis datos porque si no, de lo contrario, en vez de figurar gratis, debería decir educación, o educativa. Entonces, ahí ya sé que por ahora tengo que esperar. O que tenía esta cuenta educativa y que la tengo que pasar a esta, perdón, tenía la cuenta gratuita y la tengo que pasar a la versión educativa. Entonces, voy a hacer clic en el margen superior derecho, donde tengo también la inicial de mi nombre, mi usuario, hago clic allí, y luego se va a desplegar esta serie de opciones, este menú, donde yo voy a elegir la primera de las opciones que se llama configuración de la cuenta. ¿Sí? Esto sí, yo tengo mi cuenta gratuita, quiero pasarla a educativa. Una vez que ya fui al menú, elegí configuración, voy a recibir esta nueva pantalla, donde en el margen lateral izquierdo voy a tener la leyenda que dice facturación y equipos. Una vez que hago clic allí, fíjense que dice ¿qué uso le das a Canva? Bueno, si yo hago clic allí y despliego, voy a tener docente, ONG, particular, ¿sí? Tengo distintas opciones, yo tildo docente, y después lo que voy a hacer es que cuando escroleo un poquito más para abajo, voy a ver esta opción que dice Canva para educación. En este momento, yo hago clic allí, que dice registrarse ahora, y automáticamente vamos a nos va a redirigir a esta opción que habíamos visto en un principio, que yo les estuve mostrando, donde cargamos nuestros datos, ¿sí? Era para, sí, la habíamos saltado en un principio, no la habíamos visto, no la conocíamos, bueno, acá también la podemos descubrir. ¿Cómo me doy cuenta si ya me habilitaron mi cuenta docente? Bueno, es esto que yo les decía, hay distintos tips, distintos puntos donde nosotros ya lo podemos deducir. Primero, yo acá ya tengo educación, no dice más gratis, así que ahí ya está, lo tengo validado, y algo importantísimo, cuando yo ya tengo una cuenta educativa, se suman nuevas opciones, por ejemplo, acá dice clase de Cintia Corica, eso lo vamos a ver en el último de los encuentros, cómo armar una clase, cómo sumar a nuestros estudiantes, bueno, muchísimas cosas que vamos a ir viendo ahí, cómo también enviar tareas, trabajar de manera colaborativa, bueno, todo eso lo vamos a ver con más detalle en el último encuentro que tengamos en nuestro primer martes de abril. Otra de las opciones con las que yo voy a descubrir que esta cuenta es educativa, porque me va a ofrecer distintos recursos para trabajar relacionados con la educación, presentaciones educativas, videos educativos, infografías, póster, encabezados, si quiero trabajar por ejemplo con Google Classroom, entonces está todo orientado a lo que es educación. Por supuesto que también voy a acceder al resto de los contenidos, no es que está sectorizado y que si yo tengo solamente la cuenta educativa no voy a poder acceder a todas las potencialidades que tiene con otras oportunidades, por ejemplo, como redes sociales y demás, no, no, lo voy a tener todo, nada más que me va a mostrar como más recurrente o más a simple vista todo lo que tiene más que ver con el contenido educativo. Otro truco para ver si yo ya tengo mi cuenta educativa es esto de fijarme, ya estamos acá en la parte de edición que ahora después vamos a descubrir para quienes no conocen la herramienta vamos a ir paso a paso a descubrirla y vamos a ver las opciones de edición. Si yo por ejemplo voy a elementos, yo acá en este caso puse como palabra clave escuela, fíjense que algunos de los dibujos y algunos de los íconos tiene este gorrito como si fuese egresados y dice edu, eso significa que ya tengo mi versión educativa. Por el contrario, si no visualizo esto y voy a visualizar una coronita con la leyenda pro, significa que todavía tengo que esperar un poco, ¿sí? Que falta, que tengo que esperar un poquito. Bien, vamos a recorrer un poco y después voy a volver acá con esto que les dije de ir y volver. Diego, mientras tanto te consulto. ¿Alguna pregunta que vayamos contestando para lo que vimos hasta ahora? Voy a ir mirando igual. Sí, sí, hubo algunas, las fui contestando por el chat, en cuanto que lo comentaste también, a ver si se podía cambiar la cuenta, ya tenía la gratuita, puedo pasar a la educativa, esa consulta surgió, pero ya la vimos. En el caso, también los que consultaron que están estudiando para ser docentes y todavía no lo son, en ese caso tienen dos opciones, como la cuenta es exclusiva para quienes ya son docentes, la opción que les queda es utilizar la cuenta gratuita de Canva, que digamos, tiene la misma funcionalidad, salvo las cuestiones premium, o la otra opción sería si, por ejemplo, un docente los invita a su clase, que es lo que vamos a ver en el último encuentro, cuando un docente los invita a su clase, ustedes pasan a tener la cuenta educativa con los recursos premium, esas son las dos opciones que tienen. Bárbaro, algo tiene que ver relacionado con esto, ¿no? ¿Querés ir diciéndoselos como para que sepan? Sí, vamos a contar esta opción también para que sepan, primero, a ver, como les preguntaba Cintia, cada uno de ustedes siendo docentes puede aplicar para la cuenta educativa, vieron que tiene un tiempo, los aceptan y ya acceden, o si no, hay otra opción que está muy buena, que es que una institución, una escuela de nivel inicial, primario, secundario, puede aplicar a lo que llamamos Canva para la escuela en español, así lo que se tradució yo, en inglés lo van a encontrar como Canva for districts, pero acá district, distrito, no usamos tanto esa palabra, esa opción lo que da es que básicamente una escuela se registra dentro de Canva y automáticamente todos los docentes y el personal de esa institución acceden a la cuenta educativa de forma instantánea, digamos, no tienen que validar su condición de docente enviando un documento como les contaba Cintia antes, sino que es instantáneo y es algo que está muy bueno porque, digamos, de alguna forma facilita el proceso, lo hace mucho más amigable, así que esa es la otra opción también para obtener la cuenta educativa. Ahí estoy pasándole, ¿te parece, Diego, el link a este formulario por el chat? Dale, si, si, si lo tenés a mano. Ahí está, buenísimo. En ese link se pueden registrar y ahí pueden aplicar para las cuentas, para la cuenta de Canva para la escuela, hay varias preguntas, si quieren las pueden ver primero y después las responden y seguro para en ese caso van a necesitar la ayuda de un directivo de la escuela, para completar todos los datos. Acá Sandra pregunta, lo que realicé con la cuenta gratuita, si me habilitan la cuenta docente, ¿lo pierdo? No, 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 no pierden absolutamente nada, ¿sí? Todo queda guardado tal cual ustedes venían trabajando, no se pierde nada, al contrario. Así que no se preocupen. ¿Y la registración del colegio es gratuita? Es gratuita. Sí. Sí, todo es gratuito. Tal cual. Y acá, esto es lo que les mostraba, vieron el código QR, y bueno, no se llevaba a esta página que es la de Canva para Educación que me puedo registrar automáticamente, vamos a explorar un poquito, chusmear de qué se trata, algo que les estoy contando, algunas cosas más que también pueden mirar por acá, pero la idea es que por todos lados podemos acceder y empezar a utilizar esta plataforma, ¿sí? Yo, en lo particular, la utilizo muchísimo, así que me encanta contarla, me encanta mostrarla, porque justamente la conozco, y bueno, me gusta que está todo el tiempo actualizada, siempre hay algo nuevo, ¿sí? Eso es súper interesante. Bueno, ya tenemos nuestra cuenta gratuita, y así es como se ve, vamos a hacer un recorrido por la interfaz, y después vamos a ver qué vamos a crear, algunas ideas, ¿sí? Como para ir viendo las potencialidades en este primer encuentro, y en los otros dos, van a ver que vamos a ver bastantes cosas, así que ya vamos a esperar para los otros para sumar todo lo que se viene, ¿sí? Entonces, yo ya tengo mi cuenta de educación, vamos a ir de izquierda a derecha, en el margen superior, ¿sí? En la barra de herramientas, tengo inicio, tenemos la pantalla de inicio, después tenemos las plantillas, que esto que yo les decía, tengo la sección, por supuesto, de educación, donde tengo flashcards, hojas de trabajo, para hacer historietas, también tengo, por ejemplo, para hacer certificados, bueno, muchísima variedad que después vamos a ir descubriendo un poquito todos juntos, pero también puedo ver tendencias, puedo ver negocios, puedo ver redes sociales para crear distintos contenidos, hay muchos docentes, hay muchos estudiantes, hay muchas personas acá presentes que tienen distintas actividades, distintas profesiones, mucha gente que es emprendedora, y me cuenta que utiliza un ratito como versión docente, otro ratito también para crear contenido. Entonces, vamos a ver variedad de opciones, de acuerdo a lo que vayamos trabajando. Bien, después tenemos lo que son todas las características, vamos a ver todas las fotos nuevas que se van sumando, los íconos, los productos, herramientas, funciones, y esto importantísimo. Dijimos en un principio que Canva lo podemos utilizar desde la computadora de manera online. Dato importante que se agregó hace muy poquito tiempo, ya lo probé, entonces se los voy a ir contando, que dice esto de Canva para Mac, para Windows, Android, iOS. Yo, en mi caso, probé la versión de escritorio para Windows, uno lo descarga, lo puedo utilizar perfecto desde la versión de escritorio. Datos a tener en cuenta, yo voy a descargar, voy a trabajar, voy a tener todos mis diseños, eso sí, si a mí se me corta la luz, estoy offline, no voy a poder seguir trabajando, en realidad sí voy a poder seguir trabajando, pero con lo que tengo allí, por ejemplo, si yo ya tengo todos los íconos, todas las tipografías, todo armado en un slide, puedo copiar, llevarlo de una a otra, pero sepan que si quiero buscar elementos, si quiero buscar fondos y demás, no voy a poder acceder porque necesito estar siempre conectado a internet, pero existe esta posibilidad también de tenerlo descargado en el escritorio para quien opte por esta nueva variante. Después tenemos esta opción que es para aprender, nosotros podemos, tenemos distintos contenidos de diseño, educación, negocios, fotografías, y estas opciones se agrandan cada vez más vamos a encontrar varias opciones. Acá es esto que yo les contaba, tenemos distintas opciones, tenemos gratis, pro, enterprise, educación, ONG, cuando apenas ingresamos tenemos gratis, después ahora vimos cómo acceder a la versión educativa y quienes quieren también, pero esta ya es de pago, tenemos la que es pro, y después, bueno, vienen todo el resto, pero sepan que nosotros perfectamente podemos ingresar con una cuenta totalmente gratuita y también empezar a crear muchísimas más opciones. La diferencia es que si yo, por ejemplo, tengo una clase gratuita, perdón, una cuenta gratuita, este apartado de clases no lo voy a poder visualizar. Esa es una de las opciones con esto que yo también les contaba de que no voy a tener tantas, por ejemplo, plantillas, o las opciones de los elementos, los íconos, formas de descargas y demás. Bien, entonces, una vez que vimos acá que tenemos distintos planes, acá tengo la ruedita de configuración donde puedo acceder a mi cuenta que es lo mismo que habíamos estado viendo anteriormente cuando yo les mostraba que podía ingresar desde mi usuario, yo por ejemplo acá tengo mi nombre y mi apellido, mi email, que por ejemplo que uso le voy a dar a Canva, ven que esto les decía que puedo poner como estudiante, como empresa, ONG, uso personal, yo en este caso tengo lo que es docente, tengo acá todo, y después, por ejemplo, cuando voy a pagos y equipos, a mí acá ya me dice que estoy suscripta a una versión de Canva Educación. Esta es otra opción para ver si ya lo tengo validado, pero bueno, una vez que lo vemos en el punto de inicio, ya está, ya lo tenemos. Bien, entonces, desde la ruedita de configuración como acá desde la inicial de mi usuario, también puedo acceder a estas opciones de configuración. Acá tenemos la típica campanita que me va a decir si alguien me comparte un diseño, si yo compartí, si todas las últimas novedades que estuve trabajando dentro de lo que es mi usuario, y acá tengo para crear un diseño. ¿Desde dónde puedo crear un diseño? Desde este botón, ¿sí? Acá tengo distintas opciones, por ejemplo, tengo algunas que me da a simple vista como sugerencias, presentaciones educativas y demás, también puedo acá colocar una palabra clave, puedo poner certificados, y me dice todas las opciones de certificados que quiero, por ejemplo, también si quiero hacer sobres, me muestra qué opciones tengo, ¿sí? Entonces, algunas tengo de sugerencia y otras me las va a ir brindando a medida de lo que yo vaya buscando, vaya necesitando. También puedo hacer mi diseño personalizado. ¿Por qué? Porque fíjense que si yo paso el cursor del mouse por cada uno de estos diseños, automáticamente me va a indicar la medida que tiene este diseño. Por ejemplo, una hoja de trabajo es de 21 por 29,7 centímetros. Imaginemos que yo necesito hacer algo ajustado, una medida que acá no está prediseñada, no está preestablecida dentro de lo que es Canva, o quizás no me voy a mirar uno por uno, entonces puedo ir acá al signo más donde dice tamaño personalizado y yo acá automáticamente voy a delimitar cuál es el ancho, cuál es el alto y acá voy a trabajar en la unidad de medida que a mí me resulte más cómoda. En píxel, en inch, en milímetros, en centímetros, vamos a poder acá ajustar el ancho y el alto de acuerdo a lo que nosotros vayamos necesitando. Otra de las opciones que me brinda Canva es que yo puedo acá hacer clic en este ícono y editar una foto. Puedo cambiar todo lo que es el contraste, los brillos, la saturación, si quiero, por ejemplo, difuminar el fondo, bueno, puedo hacer muchísimas cosas con lo que son las fotos a la hora de editarlas dentro de Canva. Y este último botón que hace poquito tuvo un cambio porque quienes lo conocimos el año pasado vimos que se incorporó, que era nuevo, que tenía su versión beta, porque la versión beta solamente nos dejaba subir PDFs. ¿A quién no le pasó que necesitamos editar un PDF y a veces necesitamos alguna aplicación, algún programa, la mayoría son de pago? Bueno, acá nosotros lo podemos editar perfectamente, pero, como les decía, hace un tiempito muy breve, se actualizó y ahora lo bueno es que no solamente puedo importar un PDF para editarlo, sino que también puedo editar documentos de Word, Excel, PowerPoint, excelente para importarlo y después adaptarlo e ir sumando más funcionalidades dentro de las que me brinda Canva. Así que es compatible tanto con iOS, con Android, con Ubuntu, así que van a poder ir subiendo todos los distintos documentos que ustedes hayan creado sin inconveniente. Dato a tener en cuenta, si yo por ejemplo subo un PDF, el PDF lo voy a poder editar, pero, si ese PDF está compuesto por texto, por separado, imágenes, links y demás, todo eso lo voy a poder editar. Ahora, si yo subo el PDF, y en realidad era todo una foto, es decir, que yo no puedo subdividir el texto de lo que es la imagen y demás, bueno, me va a quedar así, entero como una foto, no lo voy a poder editar, pero viene bárbaro porque muchas veces uno genera el PDF, a veces por error, se borra el archivo original, necesitamos editar algo, así que bueno, es una muy buena opción. Dato también, para cuando suben los PDF, si son de 150, 200 páginas, todavía se está actualizando esa parte, a veces no permite cuando son tan pesados, pero bueno, si tenemos un poquito menos de páginas, vamos a estar súper bien y vamos a poder trabajar muchísimo. Acá también, desde este botón, que dice tamaño personalizado, yo ya sé que voy directamente ajustar un tamaño de acuerdo a mi gusto y medida, voy a este botón automáticamente. Después también, desde esta otra barra de búsqueda, puedo directamente poner una palabra clave y puedo buscar plantillas que ya están generadas dentro de lo que es Canva o dentro de lo que son mis proyectos. Entonces acá pongo una palabra clave, busco y me va a arrojar todas las opciones. También acá puedo subir un archivo desde acá o subir una foto. Fíjense que tenemos distintos accesos directos por toda la página. Vamos al margen lateral izquierdo, vamos a recorrer un poquito y ya nos vamos a la acción a empezar a crear y ver de qué se trata todo esto. Bueno, yo acá puedo ver, por ejemplo, todos los que son mis proyectos, también lo puedo organizar en lo que son las carpetas para tener muchísimo mejor ordenado todos los que son mis trabajos. También hay un apartado que dice compartido conmigo, son personas que me han compartido cosas y ahí yo lo voy a poder visualizar. Papelera, ¿sí? Acuérdense que todo lo que envío a la papelera tengo 30 días. Si yo no fui antes de los 30 días porque quizás quería recuperar algo, se elimina automáticamente luego pasado ese periodo. Después esto es lo que les iba a contar que durante el tercer encuentro vamos a verlo más profundamente, que es cómo vamos a crear una clase, cómo vamos a sumar a nuestros estudiantes, cómo les vamos a asignar distintas tareas. Y después en las últimas dos opciones tenemos, por ejemplo, en la última, anteúltima opción tenemos kit de marca. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, por ejemplo, yo tengo mi logo de layout, lo subo acá, tengo el logo, tengo, por ejemplo, los colores. ¿Para qué sirve esto? Bueno, si yo trabajo en una institución educativa, tengo el escudo del colegio, el logo del colegio, tengo que generar, por ejemplo, todo un material institucional, o por ejemplo, tengo que crear las planificaciones, en vez de subir uno por uno cada vez que hago un proyecto los colores institucionales, bueno, automáticamente yo puedo, por ejemplo, acá, ir al signito más, sumo el escudo, el logo del cole, o de la institución educativa, universidad, profe de oración, donde trabaje, y también puedo ir acá al signo más y copio el código de color que yo utilice, lo pego y automáticamente a mí acá ya me queda guardado, ya me queda registrado todo lo que voy a hacer. Por supuesto que también, si yo trabajo con ciertas tipografías que acá tiene muchísimas cambias, pero bueno, puede ser que no esté justo la que necesito, pongo acá, sube una fuente y puedo subir y tengo, fíjense, muchísimas, muchísimas para poder trabajar. En este caso, bueno, me tenté un poco y subí algunas, algunas ya estaban y otras las quise subir con algunos cambios, ¿sí? Bueno, ahora sí, vamos a crear porque estoy viendo el tiempo y quiero compartirles muchas, muchas cosas. Bueno, tenemos desde lo más tradicional que son las presentaciones, por ejemplo, un video educativo, infografías, ¿sí? Vamos a ir a crear una presentación educativa desde cero. ¿Sí? Mientras tanto, se va cargando y voy a mostrarles rápido estas opciones, ¿vieron que yo les dije que iba a ir y volver? Esto que les contaba antes, de que, bueno, ahora se pueden utilizar, se pueden importar archivos de distinto tipo, y esto que les contaba, dato súper importante, yo puedo, en la versión de docentes, almacenar, ¿sí? Hasta 100 gigas. Es muchísima cantidad. Si yo tengo, por ejemplo, la versión gratuita, puedo hasta 5. ¿Hay necesidad? ¿Tengo que poner archivo o guardar? ¿Cómo? No, no tengo que hacer absolutamente nada. Yo voy trabajando y automáticamente se va guardando en la nube, no se pierde nada, se me corta la luz, se me corta internet, no tengo ningún inconveniente, yo voy a poder acceder todo el tiempo de distintos dispositivos y desde, por supuesto, ingresando a mi cuenta correspondiente a todo lo que yo haya ido creando, ¿sí? Bueno, si yo tengo la versión de Canva para docentes, fíjense los formatos de descarga que son súper amplios, puedo descargar en SVG, después puedo compartir en una red social, puedo mejorar lo que es la calidad de descarga, por ejemplo, una imagen, puedo tener muchísima mejor nitidez, después puedo descargar con un fondo transparente, puedo redimensionar, ¿qué es esto de redimensionar? Si yo quizás hice una versión cuadrada y la necesito rectangular, la puedo transformar, bueno, tengo muchísimas opciones que ahora vamos a ir recorriendo, y en la versión gratuita también tengo, pero bueno, más acotado, ¿sí? Dentro de lo que es Canva, tengo muchos atajos para el teclado, a mí me encanta trabajar con los atajos del teclado, así que acá Canva nos da una muy buena oportunidad, Control-C, ya lo conocemos, copiar, pegar Control-V, guardar Control-G, que en realidad se guarda automático, pero lo podemos utilizar, y mover Shift y flechitas, ¿por qué? Porque a veces necesito milimétricamente mover alguna de estas opciones, ¿sí? Para un lado, para el otro, y que sea mínimo, mínimo, y bueno, acá tengo este atajo del teclado. Otras opciones que me da Canva es que yo puedo agregar con estos atajos del teclado distintas opciones, y ahora se las voy a mostrar, ¿sí? Yo, por ejemplo, dentro de lo que es Canva, si yo hago clic, por ejemplo, en la letra T, ¿ven? Apareció un cuadro de texto. Yo pongo, hola. Si yo presiono la tecla C, aparece un círculo. Ahora ya vamos a ver cómo yo llegué a este lugar y demás, ¿sí? Pero ven, acá el círculo, siempre me ayudo con la tecla Shift y el mouse para reducirlo y que quede proporcional a la hora de cambiar el tamaño. Si hago clic en la letra L, automáticamente se genera una línea que, por supuesto, le puedo cambiar también lo que es la tonalidad, y también puedo variar lo que es el grosor de esta línea de acuerdo a lo que yo esté creando, puedo generar una línea punteada, puedo sumarle una flecha, y fíjense que no es que saco, sino que puedo ir adosando todo lo que vaya necesitando, ¿sí? No es que es la línea punteada o la flecha, sino que puedo ir sumando todo y también, por supuesto, puedo ir animando y demás. Ya hicimos todas las opciones, nos falta la última que es la R de rectángulo, que por supuesto, de acuerdo a cómo yo lo vaya adecuando, lo puedo transformar también en un cuadrado y siempre vamos cambiando las opciones de colores, ¿sí? Ahí está, esperen que voy cambiando ahí, muy bien, perfecto. Entonces, tenemos distintas opciones que ahora voy a ir descubriendo una a una por separado, pero quería mostrarles estos atajos rápidos y las diferencias porque vamos a ir a conocer esto. ¿Cómo hago para crear una presentación, por ejemplo, en lo que es Canva? Tengo distintas formas de trabajar, una es, por ejemplo, ya con los diseños preestablecidos de Canva, puedo seleccionar uno que se ajuste más a lo que necesito trabajar y lo voy editando. Por supuesto que también puedo crear uno desde cero, ¿sí? Yo, por ejemplo, voy a ver acá, ven que tenemos, me da como opción presentaciones de ciencia, presentación de trivia, porque podemos también manejar lo que son los hipervínculos entre un slide y el otro, tal cual como si estuviésemos trabajando con un power, como si estuviésemos trabajando con Google Slide perfectamente. También puedo poner hipervínculos para redireccionarme a una página externa a Canva, así que en ese sentido le podemos dar toda la utilidad de acuerdo a lo que vayamos a trabajar con nuestros estudiantes. Nosotros podemos no solamente crear el contenido para nuestras clases, sino que de acuerdo a la edad que tengan nuestros estudiantes podemos brindarles estas opciones como es Canva para que ellos creen sus propios recursos y bueno, lo compartan en clase. Ven, tenemos acerca de mí, presentación educativa son un informe, bueno, también abajo tenemos todos los resultados. Yo voy a hacer clic aquí y voy a elegir este que dice informe de lectura. Miren qué interesante, cuando yo elijo una de estas presentaciones, imaginemos que yo primero voy a elegir una que ya está realizada en Canva y la voy a editar. Puedo elegir e ir incorporando de a una estos slides, puedo incorporar todos, puedo ir mirando y viendo cuál se adapta más al contenido que yo quiero ir trabajando. A medida que quiera ir sumando, fíjense que en el margen inferior voy a encontrar un signito más, ahí voy a poder sumar más slides de acuerdo a lo que vaya necesitando y también puedo hacer combinaciones. Yo digo, bueno, puse estos dos, pero me encantó este tercero, así que voy a agregar una hoja y lo puedo. Sí podemos hacer este mix en cuanto a lo que vayamos a utilizar, después digo, este no me gusta tanto, lo reemplazo. Podemos darle, sí, todas las opciones que querramos sin inconvenientes. Bueno, acá tenemos ya nuestro punto de edición. Yo seleccioné esta opción para trabajar acá con esta presentación educativa y fíjense que tengo texto, tengo imágenes, tengo acá, por ejemplo, este rectángulo, todo lo puedo cambiar, todo lo puedo editar de acuerdo a lo que yo vaya necesitando. ¿Cómo hago? Bueno, acá, fíjense, vamos a hacer una recorrida por esta interfaz, desde, vamos a utilizar acá el margen superior, tenemos inicio, nos redirecciona a la pantalla principal, acá tenemos archivo, acá importante, lo podemos colocar acá o también en este apartado, vamos a poner presentación educativa, ejemplo, ya coloco el título, puedo crear un nuevo diseño, puedo mostrar reglas y guías, en el caso que lo necesite, lo puedo sumar, esto lo puedo tildar o destildar de acuerdo a la necesidad, puedo mostrar márgenes, en el caso que también lo vaya a utilizar, después también, si yo quiero para fijarme lo que es la edición, fíjense que se guardan los cambios automáticamente, puedo guardarlos en una carpeta como para que ya a la hora de crearlos me queden súper organizados, súper claros y perfectos, y miren qué interesante, tiene la misma versión que solamente esto vamos a acceder si tenemos la versión educativa o la versión pro, si tenemos la versión gratis, no lo vamos a poder utilizar, que es esto de historial de versiones, ¿se acuerdan? como cuando trabajamos con Google Slides, que yo puedo restablecer una versión anterior, bueno, acá también lo puedo hacer, puedo hacer copias, puedo descargar, ¿sí? Puedo abrir en la app de la computadora, y acá tengo este botón que también lo voy a poder utilizar siempre y cuando tenga la versión educativa o pro, que es esto de redimensionar. Quizás yo hice esta presentación, quedó genial, me encanta, pero la quiero utilizar para otras plataformas, entonces quiero redimensionarla, ¿sí? Entonces, bueno, yo digo, quiero transformarla en un póster, entonces puedo poner, lo selecciono, pongo copiar y redireccionar o redireccionar, esto va a depender de lo que yo vaya necesitando. Si yo quiero conservar este archivo tal cual está, voy a poner copiar y redimensionar, entonces me mantiene este documento, crea uno nuevo, tal cual, pero con esta nueva medida, y si no, si yo digo, ay no, me equivoqué, no era tamaño presentación directamente, era una portada para Facebook o era, por ejemplo, un post y demás, pongo redimensionar, ¿sí? Si es que yo no necesito este tamaño y necesito cambiarlo porque me equivoqué. Puedo utilizar como siempre, rehacer, deshacer, ¿sí? Después acá tengo, ven que se van guardando automáticamente todos los cambios, desde acá, también puedo sumar, ¿sí? El título en el caso de que yo primero lo que hago es ponerle el título como para que me vaya quedando bien ordenado, decir acá, dentro de la opción de archivo en qué carpeta lo voy a alojar como para que ya vaya quedando todo todo listo para luego poder buscarlo mucho más y encontrarlo más fácilmente. Lo que tiene de bueno Canva es que yo puedo trabajar de manera colaborativa y de manera simultánea en el mismo tiempo, ¿sí? No hace falta como en otras plataformas donde pasa que si está una persona no puede estar al mismo tiempo la otra, no. Acá yo puedo trabajar en paralelo sin inconvenientes y también puedo dejar y agregar un comentario, ¿sí? También puedo agregar, imagínense que esto es una producción de un estudiante, yo la estoy recibiendo, puedo dejarle un comentario y puedo agregarle un sticker que estas son una de las opciones nuevas, ¿sí? Que se fueron sumando también acá en Canva en todo lo que son las opciones de comentarios. Bien, si yo quiero agregar una persona voy acá al signo más y solamente lo que voy a tener que hacer es ingresar su correo con el que esté ya logueado con su cuenta de Canva y después voy a decir cuáles son las funciones que yo les voy a otorgar a la hora de compartirles este documento, ¿sí? Entonces, yo puedo darle acceso por ejemplo a cualquier persona y que pueda verlo solamente comentar o ver y editar. Esto es siempre como cuando compartimos un link, ¿sí? Sin problema. Entonces acá directamente pongo copiar el enlace, ¿sí? Si no tenemos las otras tres opciones como siempre. Bien, después acá tengo por ejemplo todo lo que son las estadísticas, si alguien vio este documento o no, tenemos por supuesto todo cero porque estoy trabajando yo. Después tenemos todas las opciones de presentar, tenemos distintos tipos de presentar, estándar, reproducción automática, modo presentación, presentar y grabar, que lo vamos a ver en el último encuentro porque merece un tiempo aparte, pero les voy espoleando un poquito, les voy contando de qué se trata, ¿me puedo grabar acá en vivo, en Canva, con audio, con video, donde aparezco en una burbujita donde puedo explicar mi clase, bueno, hay muchísimas opciones muy interesantes para trabajar y ¿saben qué? Hay una opción nueva que se actualizó, cuestión de días, por así decirles, que acá teníamos la opción de descargar y ahora tenemos un botón que se llama compartir. Entonces, acá tengo lo mismo que les mostré antes a la hora de compartirlo mediante un enlace o también lo puedo presentar, puedo convertirlo en un sitio web, también lo puedo descargar y dentro de descargas tengo muchísimas opciones, puede ser PNG, JPG, PDF, SVG, MP4, GIF, bueno, tengo de acuerdo a lo que yo vaya a utilizar. Imaginemos que no lo voy a descargar como un PDF, sino como PNG. Esto es lo que les había contado antes, yo al tener la versión educativa puedo descargarlo como un PNG y puedo darle mayor nitidez a la imagen. Entonces, arrastro, arrastro, hasta llegar al número 3 y cuando yo descargue esta imagen no va a estar ni pixelada ni demás. Si lo pongo en 1, 1,5 también está muy interesante la resolución, no se ve mal, pero si yo a medida que vaya haciendo más zoom, bueno, ahí sí voy a encontrar algo que no lo voy a ver tan tan nítido. Si lo ponen en 3, súper bien. Si quieren una imagen con fondo transparente, tildan y solamente queda el objeto y todo lo demás queda el fondo totalmente transparente. También pueden comprimir el archivo y acá puedo elegir, no hace falta que descargue todas las imágenes, puede ser que solamente me interese o necesite descargar la página número 1, pongo listo, descargar y allí automáticamente voy a ver la barra de descarga cómo se va a ir completando. tip para tener en cuenta si yo por ejemplo descargué todas las imágenes juntas, yo por ejemplo acá tildo todas y las descargo, me las va a descargar en un archivo zip. Dato, para recordar porque después lo voy a tener que descomprimir y las voy a poder utilizar sin mayor inconveniente. Bien, acá qué podemos hacer, bueno, podemos editar como siempre sin problema, vamos a descubrir primero acá esta barra de tareas y después vamos a ver toda la barra lateral izquierda, todo lo que podemos ir haciendo. Voy a empezar por el título, yo puedo poner acá, vamos a poner hola, y puedo por supuesto como siempre editar si yo quiero la tipografía, el tamaño, también lo que son los colores, acuérdense que antes habíamos puesto el logo y teníamos los colores institucionales, bueno, acá yo también voy a encontrar dentro de las paletas de todas las fotos que yo tenga aquí colocadas, voy a ver las paletas de colores de lo que vaya necesitando, yo por ejemplo acá tengo mis colores personales, que es lo que les había mostrado anteriormente, puedo cambiar a todo, esta es una opción nueva, van a ver que ahora en el slide número 2 el texto cambió también este color turquesa, porque tengo esta opción de que si yo quiero editar todo y estoy utilizando un diseño que ya estaba prearmado, automáticamente selecciono el texto, pongo ahí cambiar a todos y ya tengo todos los colores unificados. Bien, después ¿qué otra cosa puedo hacer dentro de lo que es el texto? Siempre puedo de acuerdo a la tipografía poner esta no se puede pero hay otras que sí, si quiero hacer la cursiva, si quiero que esté negrita, también la posición si quiero que esté centralizado en el margen derecho, en el margen izquierdo, si quiero agregar o no lo que es una viñeta, después el interlineado lo voy a utilizar acá en esta opción, voy a mostrarles dos cosas diferentes, una, fíjense que tenemos dos textos que tienen una línea en el medio, eso es porque está agrupado, entonces voy a ir acá al botoncito de desagrupar y ya puedo trabajarlos individualmente, ¿sí? Y acá tengo por ejemplo también esto que yo les decía el interlineado, el interlineado lo que va a permitir es que si yo por ejemplo pongo mi reseña de lectura 2022, yo acá tengo el interlineado, ¿sí? y fíjense, esto lo vamos a borrar para que pueda entrar allí, yo puedo cambiar el interlineado, si quiero que esté la oración, ¿sí? de arriba y la de abajo más separadas, más juntas, y el otro interlineado el de arriba es entre las letras, ¿sí? Así que fíjense que podemos ir transformándolo todo a medida de lo que vayamos necesitando. También ¿qué puedo hacer? Puedo colocarles efectos a estas tipografías, puedo dejarlo así, neutro, tal cual está, puedo ponerle sombras, a esta sombra por ejemplo de atrás puedo poner un color negro, puedo ponerle que la transparencia sea más sólida, ¿sí? Y entonces que se pueda anotar más, y algo que se fue sumando también que antes no estaba en Canva y ahora sí lo van a poder utilizar, es que yo voy a poder adosar distintas opciones. Antes yo podía por ejemplo solamente la sombra y no podía elegir otra opción más. En esta oportunidad van a ver que podemos sumar, por ejemplo, puedo dejar acá la sombra y puedo ir abajo y en vez de dejarlo recto, horizontal, puedo trabajar lo que son las curvas, de acuerdo a lo que vaya trabajando, ¿sí? Si yo por ejemplo estoy haciendo algo que necesite esta forma, puedo ponerle eco, delineado, puedo sacarle, ¿sí? Puedo poner flotante, bueno, fíjense que de acuerdo a lo que yo estoy haciendo lo puedo ir transformando perfectamente. Algo nuevo que también sumó es que ahora voy a poderle poner fondo a los textos que antes no estaban, ¿sí? Yo puedo ponerle un fondito de color, incluso también puedo cambiar lo que es la transparencia, ponerlo un poquito más tenue en el caso de necesitarlo, también la parte de extender o no, lo puedo poner más grande, reducir, bueno, fíjense que acá van a poder explorar, van a poder tocar todo lo que quieran porque hay mucho, mucho, mucho para hacer en cada una, y esto que les estemos dando una partecita súper chiquita. Van a poder animar, esto también es nuevo, ¿por qué? Porque yo antes en cama podía animar todo junto, y ahora puedo animar el texto por un lado, los objetos por el otro, el fondo por el otro, ¿ven? Yo acá voy a ir viendo a medida que pase el cursor del mouse sobre cada una de estas opciones, puedo previsualizar qué tal está quedando, yo en este momento voy a dejar esta opción para que puedan verla, ahí está, y después, bueno, también puedo poner subrayado, puedo trabajar todo en mayúscula, después tengo acá, ¿sí? Para copiar el estilo, el rodillito, como hacemos siempre, y lo puedo pegar, después este símbolo, ese enlace, ¿sí? Que yo puedo poner hipervínculos, esto es para bloquear el candadito, si necesito duplicar, y la posición, esto para marcar para adelante, para atrás, si yo por ejemplo sumo algo, y acá tengo, voy a elegirlo en la manzana, transparencia, ¿sí? Puedo cada uno de los elementos, objetos que yo vaya sumando, lo puedo ir transformando, fíjense que podemos, dentro de lo que vayamos creando, haciendo muchísimas cosas, como así también, voy a agregar una en blanco, voy a elegir acá el color completamente blanco, y miren, en el lateral izquierdo ya vimos que podemos agregar todo lo que son las opciones ya prediseñadas, después tengo para sumar elementos, tengo los usados recientemente, tengo líneas, elementos gráficos, tablas, fotos, después tengo los marcos, que están geniales, porque yo quizás quiero sumar algo, voy a poner como si fuese un monitor, ¿sí? Después puedo ir fijándome por acá, puedo poner un fondo, esto es en el caso de que uno quiera crear algo, puedo ir acá a la transparencia y ponerlo un poquito más suave, también al monitor puedo cambiarle la tonalidad, ¿sí? Ahora lo estoy haciendo, no me estoy fijando en el diseño, sino para que puedan ver que todo, todo, todo se puede ir transformando de acuerdo a lo que nosotros vayamos necesitando. Puedo agregar, ahora vamos a hacer un pantallazo que les voy a mostrar rápidas opciones para ver todo lo que podemos ir agregando, pero, dato a tener en cuenta, hay un apartado que es uno de los más interesantes dentro de lo que es Canva, que yo tengo, fíjense, elementos, puse acá lo que son los marcos, después tengo distintos elementos gráficos que de acuerdo a lo que yo esté trabajando los puedo ir sumando, puedo ir rotándolos, puedo también cambiar lo que es el tamaño de acuerdo a lo que yo vaya creando, puedo también poner todo lo que son GIF, ¿sí? Cuando yo, por ejemplo, voy a elementos, busco escuela, y acá puedo directamente filtrar si yo quiero que sean estáticos, si quiero que sean animados, entonces acá me va a mostrar, ven, todos los que tienen animación, acá está justamente lo que decíamos antes de la versión educativa, ahí está, muy bien, y después, esto que yo les decía que es la opción más interesante, una de las más interesantes, que yo puedo acá trabajar con mi biblioteca, ¿sí? Yo tengo mi biblioteca de documentos, tengo mis imágenes, tengo mis videos, tengo audios donde yo ya trabajo y puedo acá ir almacenando todas mis producciones, todo lo que yo copie, todo lo que yo vaya subiendo acá, queda almacenado, no es que yo cierro sesión o ingreso otro día y lo perdí, no, no, va quedando todo allí guardado, es esto que yo les contaba que tienen 100 gigas de espacio, entonces, bueno, miren, yo por ejemplo tengo millones de cosas subidas y tengo nada más un 3% de espacio ocupado, voy a ir a mi sección de videos, yo acá por ejemplo tengo un GIF, arrastro, ¿sí? Y ven que lo que yo hice antes fue colocar un marco, los marcos los vamos a identificar porque tienen como esa imagen como si fuese del cielo, así como un paisaje, bueno, yo acá arrastro y automáticamente todo lo que vaya colocando lo voy a poder visualizar, por supuesto que también si tengo un video en donde estoy hablando, bueno, acá por ejemplo uno, ahí está, ¿sí? Está sin sonido, fíjense que yo lo puedo ir viendo, ahora, por supuesto que si yo lo adapto al tamaño, esto va a quedar más logrado, ¿por qué? Fíjense que si yo doble clic puedo arrastrar y posicionar mejor, no lo puedo reducir porque no, el espacio ya está delimitado del monitor, pero sí lo puedo agrandar en el caso de que yo lo necesite, y después lo puedo alargar, lo puedo ir moviendo de acuerdo a lo que vaya necesitando, esto lo puedo hacer con GIF, lo puedo hacer por ejemplo también con imágenes, con videos, con cualquiera de estas opciones yo lo puedo sumar, ¿sí? Con objetos no se puede, pero siempre podemos trabajar esto con lo que son los marcos que vimos anteriormente que como les mencionaba tienen esta opción, de que los van a conocer, vamos a volver para atrás, porque tienen estos paisajes que después, bueno, ustedes pueden verlos porque tienen millones, millones, pero millones de opciones y se pueden adaptar de acuerdo al contenido que están creando. Esta opción que yo les decía pueden subir sus imágenes, sus archivos, sus videos sin problemas que siempre los van a tener allí disponibles. Después tenemos la sección de fotos, de acuerdo a lo que yo esté trabajando, voy a poder también sumar fotos que ya están acá de distintos bancos de imágenes, dato importantísimo para que sepan todo lo que está acá dentro de la plataforma de Canva, ya sean audios, ya sean videos, ya sean imágenes, cuentan con todo lo que es Creative Commons, entonces ustedes lo pueden utilizar sin ningún inconveniente. Eso es muy importante también para saber cómo utilizarlo. Podemos agregar esto simple como cualquier editor que tenemos, podemos agregar título, subtítulo, texto de acuerdo a los tamaños, los podemos variar como vimos anteriormente, podemos también utilizar algunos que ya están acá, que nos dan como opciones, fíjense que estos tienen el título, sí, tienen el subtítulo, en este caso si yo quiero editarlo, bueno, va a ser conveniente que lo desagrupe y después puedo editar uno y el otro por separado sin ningún inconveniente, tengo ya también audios dentro de las que son las opciones y acá este banco de recursos que ya trae directamente Canva, pongo acá la palabra clave que quiero encontrar y puedo sumarlo a mi trabajo, puedo acá videos, por ejemplo yo estoy trabajando con mis estudiantes todo lo que son los fuentes, cómo los vamos a crear, bueno, y qué materiales vamos a utilizar, bueno, yo también puedo poner como fondo todo lo que son, sí, videos, perfectamente, esto que es el apartado de fondos, que también lo podemos ver, que antes lo estuvimos mirando un poquito, quienes utilizan Bitmoji, bueno, Bitmoji fue una herramienta muy utilizada en lo que fue 2020 en plena pandemia para acercarnos un poquito a nuestros estudiantes, para ver de qué se trataba y demás, bueno, quienes ya tienen lo que es la extensión de Bitmoji, la utilizan en el célula, tienen instalada en lo que es la extensión para el Google Chrome, también tienen que tenerla instalada en lo que es Snapchat, y si por ejemplo es la primera vez que lo utilizan, hacen un clic sobre el ícono de Bitmoji, y les va a pedir que ingresen su usuario, su contraseña de Snapchat, y automáticamente ya va a traer su mismo Bitmoji para poder incorporarlo en cualquiera de sus diseños, y solamente arrastro y empiezo a trabajar, ¿sí? Hay muchas cosas para descubrir que les voy a contar dónde las encontramos, yo acá porque ya tengo muchas que suelo utilizar, entonces van a ver que mi lista es súper, súper larga, pero hay algo que muy poca gente utiliza o conoce, y es que vamos a los tres puntitos que dice más, abajo de todo, y vamos a encontrar muchísimas opciones, ¿sí? Vamos a poder encontrar por ejemplo esto que yo les decía de Bitmoji, vamos a poder agregar emojis, yo puedo trabajar por ejemplo de acuerdo a lo que esté llevando adelante, puedo hacer adivinanzas con emojis para mis estudiantes, puedo también dibujar, puedo generar códigos QR, puedo incorporar lo que es Google Maps, perdón, Giphy, que son todos los GIF, así que para hacer un recorrido por todas estas opciones, voy a volver acá, donde yo ya estaba trabajando con ustedes, para que puedan ver vamos a hacer como un recorrido rápido, todo lo que podamos ir haciendo con todas estas opciones de más opciones que tiene Canva, y algunas cosas adicionales. Bueno, vieron que yo les contaba que todo lo que vayamos sumando, vamos a poder trabajarlo acá de esta manera, cuando yo ponía mi logo, pero también hay algunas páginas adicionales que podemos fusionarlas con Canva, por ejemplo, yo tengo este que se llama Text Giraffe, como quieran decirle, después está esta otra que se llama Font Meme, que son todas tipografías, fuentes más de películas, más comerciales, por así decirles, después tenemos esta, que yo les decía, que pueden poner el texto que quieran, elegir una rápida, pueden descargarla, y miren qué interesante, no hace falta que yo ponga download, elija el tamaño y demás, y después la subo a Canva, directamente yo puedo ir con el botón derecho, pongo copiar imagen, vuelvo a Canva, control B corta, lo pegué, y automáticamente ya lo tengo acá para comenzar a trabajar, ¿sí? Y entonces esto que yo les digo acá que dice paleta de colores a partir de una imagen, cuando yo voy a donde dice editar, imagen, puedo cambiarle por ejemplo fíjense esto que yo también les decía lo de los filtros, puedo poner por ejemplo esto de autofoco cuando tengo imágenes, bueno, puedo hacer muchísimas cosas, pero también si yo quiero sumar por ejemplo un vamos a poner un sí, acá dentro de los elementos, y digo bueno, quiero incorporar algo que tenga la misma tonalidad de esta palabra hola, ¿cómo hago? Bueno, voy acá a seleccionar todo lo que son los colores, y fíjense que acá tengo una paleta de colores de cada una de las imágenes que fui subiendo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en hola, acá tengo la paleta de colores, elijo el círculo, ¿sí? Estos son detalles, detalles como a tener en cuenta para cuando uno quiere ir variando y quiere ir sumando alguna que otra cosita más, pero sepan que ya todo lo que tiene camba, bueno, es muchísimo. Podemos alinear distintos objetos, yo por ejemplo acá tengo tres íconos, los voy a iluminar a los tres, y tengo también esto de que, por supuesto, si quiero los puedo agrupar, y puedo ir a posición, y directamente puedo alinearlos hacia la izquierda, después por ejemplo, si hacen algún juego que tienen que hacer para arrastrar y sacar varios elementos, los voy a poner en el medio, entonces si son iguales, puedo ir arrastrando, pero bueno, sepan que podemos acá trabajar la alineación de acuerdo a lo que yo vaya necesitando, como siempre, en este caso lo ordené y quedó ahí perfecto. Bien, ¿qué más podemos hacer? Podemos colocar sombras, bueno, eso es algo que utilizo mucho dentro de lo que es camba, trabajar las sombras. Acá lo que yo hice fue ir a los tres puntitos, elegí bitmoji, traje mi bitmoji, acuérdense que siempre que quiero que el bitmoji aparezca solo, sin ninguna imagen, pongo la palabra pose, y automáticamente lo voy a tener casi sin ningún objeto. Bien, yo acá tengo este ejemplo, voy a hacer clic, acuérdense que solamente podemos colocar sombra a las imágenes, no a los objetos, ¿sí? Todos los que encontremos acá dentro de elementos y resulten que sean solamente objetos y que no sean imágenes, bueno, no lo vamos a poder editar con este tipo de opción. Entonces, voy a ir hacia abajo, tengo las opciones de sombras, tengo la típica que es la brillante que puedo poner todo en el contorno, puedo poner paralela, y un truquito, fíjense que adentro tengo estas tres líneas para ver los controles, y yo puedo acá cambiar desde lo que es el color, miren, voy a ponerle un fondo azul para que puedan visualizar bien la sombra. vieron que se utiliza mucho esto de la sombra la sombra blanca, ahí está, voy a cambiar acá, puse color blanco, y después lo que voy a aumentar es el tamaño, voy a aumentar la transparencia y el desenfoque, si yo quiero que quede más sólido, no tan blureado, voy a hacerlo así, ¿sí? Esto, por ejemplo, se usa mucho en las fotos o por ejemplo cuando uno crea las miniaturas para YouTube y demás, se utiliza mucho este efecto así de sombras, pero bueno, podemos ponerle la tradicional, así más grisecita, por así decirlo. Después tenemos los mockups, ¿para qué sirven los mockups? Bueno, yo por ejemplo tengo también Bitmoji, ¿sí? Tomo cualquiera al azar, ahí está, voy a editar las imágenes, y acá fíjense que tengo distintas opciones, yo quiero por ejemplo presentar alguna tarjeta, alguna invitación para mis estudiantes, convocarlos de alguna manera, bueno, automáticamente yo elijo la imagen, elijo qué mockup necesito, por ejemplo para la portada, si quiero simular que dice, o que vayan e ingresen y puedan mirar un ebook y demás, puedo transformarlo, ¿sí? Y en cuanto a lo que es diseño, hay muchísimas muchísimas opciones, fíjense, yo estoy trabajando desde presentaciones y estoy scrolleando desde acá abajo, otra opción es poner ocultar páginas y automáticamente puedo ir hacia abajo con la típica flechita para ir, si no, acá lo puedo hacer desde el lateral. Bueno, muy bien, ya vimos los mockups, y ahora vamos a ver esto de qué es eliminar fondo, bueno, ¿vieron que hay distintas aplicaciones, que hay distintas páginas web para eliminar todo lo que es el fondo? Bueno, acá nosotros lo vamos a eliminar así, miren, busqué una imagen de Pigneta Tierra, voy a poner copiar imagen, la llevo a donde estoy trabajando y tengo todo el contorno negro, entonces, ¿qué hago? Voy a donde dice editar imagen, voy acá donde dice quita fondos, esta es una de las opciones más amadas de Canva, más pedidas y también más usadas, tenemos que esperar un poquito, y ahí ya borró todo lo que es el contorno, si yo quizás digo, uy, hay algo que no se borró bien del todo, puedo editarlo, puedo ir a donde dice borrar, puedo cambiar el tamaño del pincel más grande, más chico, como así también si quiero restaurar, ¿sí? Yo digo, no, este bordecito lo tengo que traer, digo, uy, no, no, me equivoqué mucho, bueno, no importa, edición deshacer, si puedo sacar de nuevo el fondo, no hay ningún inconveniente, también, si saqué el fondo y cuando voy a seleccionar la imagen queda el contorno como muy grande, puedo hacer doble clic, ¿sí? no voy a ir a reducir, lo puedo mover, lo puedo incorporar de acuerdo a lo que quiera ir creando, acá puedo generar mis propios stickers, yo por ejemplo tengo una carpeta de stickers por si quiero, por ejemplo, me llegue algún trabajo de mis estudiantes y demás, ya los tengo ahí prearmados, los puedo confeccionar yo sin ningún inconveniente, puedo poner una forma circular, puedo también, esto que yo les decía de poner curva lo que son las letras, estoy yendo así rápido porque veo el tiempo y quiero mostrarles un montón de cosas, puedo sumar un código QR, por ejemplo, quiero compartir algún material, o antes, vieron que en el principio de las presentaciones les compartir código QR, bueno, acá se puede crear en segundos dentro de lo que es Canva, ¿cómo encuentro la opción de código QR? Voy a los tres puntitos de abajo, pongo más, ven que dice código QR, yo solamente tengo que brindarle la URL, la dirección web de donde yo quiero que cuando escaneen este código QR puedan ingresar, yo por ejemplo voy a mi canal de YouTube, copio el código QR, perdón, copio el link para crear mi código QR, control B, generar código, y automáticamente ya tengo acá generado mi código, ¿qué puedo hacer? ¿lo puedo intervenir? Sí, perfecto, puedo acá seleccionar algún color o directamente lo puedo dejar tradicional para asegurarme de que cuando lo escaneen no van a tener ningún inconveniente, ninguna dificultad, y que va a funcionar perfecto este código QR. Así que fíjense, solamente es ir a la opción de QR, pegar la URL, genero el código, y listo, ¿sí? Automáticamente ya, uy, esperen que se movieron los dos, ahí está, automáticamente ya lo creé y ya puedo así crear la cantidad de QR con distintas direcciones de acuerdo a lo que yo vaya necesitando, ¿sí? También puedo integrar aplicaciones como por ejemplo es Google Maps, yo acá fui directamente también a los tres puntitos y podemos incorporar todo lo que es Google Maps, puedo también ir a una nueva opción que se llama Creador de Personajes, que esto de Creador de Personajes dentro de poco en mi Instagram les voy a contar, les voy a mostrar algo que podamos hacer que está muy interesante, no lo muestro acá porque lleva más tiempo, pero está súper interesante para trabajar, y acá directamente también vamos a los tres puntitos, Creador de Personajes, esto se va a ir actualizando, incluso ya tiene más a comparación de los primeros que fueron saliendo, puedo elegir el tono de piel, el tono de cabello, puedo ver todas las opciones de cabello que hay, ¿sí? Puedo ir cambiando el rostro, también trabajar todo lo que son las emociones, por supuesto que esto va a depender de la edad de nuestros estudiantes, lo que vayamos creando, puedo ir dándole distintas posiciones, ¿sí? Cuando coloco listo, ahí está, incluso puedo animar a mi personaje de acuerdo a lo que vaya trabajando, ¿sí? Esperen que ahí está, había desaparecido, vamos a hacerla rápido otra vez, ahí está, y quedó nuestro personaje, lo podemos incorporar en historias, en trabajos que vayamos haciendo, en todo lo que querramos ir creando, ¿sí? Y algo importante que se suma en Canva, y después les voy a mostrar todo un popurrí de opciones que podemos implementar, ¿sí? Podemos incorporar una de las opciones más pedidas que está dentro de la sección de elementos, que son las tablas, esperen que me está acompañando el personaje, ahí está, que son las tablas, ¿por qué? Porque antes cuando uno quería hacer una tabla acá dentro de lo que era Canva, teníamos que utilizar las que estaban dentro de elementos, que ya estaban prediseñadas y las teníamos que cortar, alargar, de acuerdo a lo que necesitemos, o confeccionarlas manualmente, que les puedo asegurar que las hice más de una vez con las líneas y demás, bueno, ahora se simplificó todo muchísimo más rápido, voy a, dentro de la opción de elementos, selecciono tablas, pongo ver todo, y acá elijo una a mi gusto, por supuesto que puedo cambiar todo lo que son los colores, de acuerdo a lo que yo vaya necesitando, y también puedo cambiar el tamaño, lo puedo reducir, lo puedo ampliar, y miren qué interesante, cuando yo selecciono las tablas, puedo ir a estos tres puntitos, y puedo agregar columnas, esto tal cual como cuando siempre trabajamos, por ejemplo, en un Excel con una tabla que puedo agregar una columna, puedo sacar una columna, siempre, siempre lo puedo trabajar, también, bueno, puedo trabajar uniformemente lo que son los tamaños, puedo también ajustarlos de acuerdo al contenido que yo vaya incorporando en cada uno de las opciones y de los apartados de esta tabla, puedo también, por ejemplo, poner, acá dentro de lo que es la tabla puedo seleccionar los colores, en la parte interna puedo ponerle otro color, puedo poner el grosor, todo esto lo puedo editar perfectamente, puedo también decir la tipografía, todo lo que vamos a incorporar acá, y esta opción es el interlineado, que yo puedo hacer un espaciado entre los bloques que integran la tabla. Está excelente para poder hacer horarios, calendarios, para compartir, bueno, muchísimas opciones que nos da esta posibilidad, porque además con Canva yo puedo incorporar gráficos, no sé si conocen, pero puedo trabajar también con Google Sheet, entonces puedo traer toda esa información, todos esos datos, dentro de elementos, también tengo, ven, todo lo que yo les decía para poner gráficos, quienes utilicen, lo pueden, por ejemplo, editar, y realmente se va a adecuar el tamaño de los gráficos de acuerdo a los porcentajes que vayan indicándoles, que vayan sumando, para poder ir trabajando. Ahora les voy a compartir unas opciones variadas para trabajar dentro del aula, esto es todo lo que ya les fui compartiendo, hasta acá, ahí está, nosotros podemos, si somos docentes, o si trabajamos con este tipo de contenido, vamos a ir a Canva, vamos a ir a la lupita y vamos a poner hojas de trabajo. Acá nos va a dar un abanico súper extenso de opciones de hojas de trabajo, donde voy a tener, por ejemplo, cuestiones de educación física, prácticas de lenguaje, matemática, ambiente social, ambiente natural, bueno, voy a tener todo un mix. Por supuesto que si yo pongo hojas de trabajo, matemática, ya va a ser un filtro y me va a arrojar resultados más relacionados con este tipo de área. Ustedes, por supuesto, como yo les decía, si ponen hojas de trabajo les va a aparecer todo en su totalidad, y si no, si van poniendo cada una de las áreas de las asignaturas, les va a brindar qué opciones hay con cada una de ellas. Como siempre, seleccionamos, por ejemplo, y ya automáticamente cuando yo selecciono puedo comenzar a editar y lo puedo, por ejemplo, acuérdense acá de cambiar el título como para que ya les quede súper claro, ver en qué carpeta lo van a guardar, y sepan que yo ya lo elegí y ya automáticamente queda guardado sin problemas. No tengo que hacer nada extra como para transformarlo. Después también tenemos para todo lo que es el aprendizaje socioemocional, bueno, podemos ir buscando y vamos a encontrar muchísimas, muchísimas opciones. Dentro de las hojas de trabajo, alguien, si por ejemplo trabajan con Live Worksheet, que es para hacer interactivas estas fichas de trabajo, ven que es exactamente la misma que tengo en Canva, porque justamente lo que yo puedo hacer es descargarla, voy acá a descargarla, puedo descargar para trabajar dentro de Live Worksheet en PNG, JPG, PDF, una vez que la descargo, la subo, ya voy trabajando dentro de lo que es esta plataforma con todo lo que es la interactividad, y esto es lo lindo, que yo puedo crear un diseño súper lindo dentro de lo que es Canva, y después lo puedo anexar, lo puedo trabajar, lo puedo llevar hasta otras plataformas para continuar trabajando, enriqueciendo, y creando mayores actividades. Después tenemos las típicas infografías para poder hacer, lo interesante de esto es que, como ya les digo, hay muchísimos, muchísimos diseños, podemos filtrar un poco, puedo poner infografía, y alguna palabra clave, puedo ir acá, desde el signo más, acuérdense que siempre en cada una de estas categorías que ingresemos, voy al signo más, y voy a poder crearlo desde cero. Yo, por ejemplo, acá hice clic en el signo más, creo desde cero, y en elementos coloco esta palabra clave, infographics. Entonces, hago clic allí, voy a elementos gráficos, porque importante, cuando yo pongo una palabra para buscar, me aparece dentro de la opción de todos, dentro de la opción de fotos, de elementos gráficos, videos, audios, yo por ejemplo voy acá a donde dice elementos gráficos, y si por ejemplo, no sé, me interesa crearla desde cero, esta infografía, puedo ver acá todas las opciones que me brinda, dato importantísimo, tengo acá para manejar todo lo que es el zoom, si yo necesito agrandarla, reducirla, esta otra opción de infografía para ir armándola, tengo acá, puedo elegir y cambiar los colores, también puedo hacer esto, viajamos alrededor del mundo y voy trabajando y puedo sumar más cosas, después puedo también crear distintas pantallas, mejor dicho, para lo que son las pizarras, antes nosotros poníamos acá en la lupita pizarras interactivas y nos arrojaba un montón de resultados, y ahora si ponemos Jamboard nos va a dar como algunos diseños más ajustados muy buenos para trabajarlos y llevarlos a esta pizarra interactiva, puede ser Jamboard, puede ser cualquier otra, fíjense que tenemos muchísimas, muchísimas opciones, si yo hubiera los tres puntitos puedo previsualizarla, esto es muy conveniente porque quizá yo si hago clic automáticamente dentro de alguna opción ya me habilita para editarla, pero puedo poner previsualizar y entonces voy viendo de qué va, si se ajusta a lo que yo necesito, a lo que quiero ir trabajando. Esto hacemos exactamente lo mismo de siempre, vamos, editamos y después lo subimos a un Jamboard, por ejemplo. Acá una de las opciones que me gusta mucho también trabajar en un Jamboard son los tickets de salida, los exit tickets, cuando terminamos por ejemplo de ver o de terminar una clase, damos una propuesta para el próximo encuentro y entonces ven automáticamente yo abro un Jamboard, voy a donde dice establecer fondo, voy acá para subir una imagen que puedo subir una imagen de por ejemplo una búsqueda de Google mediante una URL del Drive y demás, yo acá pongo subir esta imagen que descargué desde Canva y automáticamente puedo compartirla con mis estudiantes y pueden trabajar todo lo que son tickets de salida, si ven, vamos a ir subiendo todo lo que nosotros vayamos necesitando. Podemos también crear todo lo que son los certificados, como les había comentado anteriormente, vamos a la lupita, ponemos certificados, después, si les interesa el tema de certificados, dentro de mi canal de YouTube tienen un tutorial de cómo automatizar los certificados, porque vieron que a veces estamos editándolos y en vez de hacer uno por uno, bueno, hacemos con Canva súper lindo nuestro diseño y después ya los hacemos de manera masiva para poder generar muchísimos. Dentro de Canva, yo por ejemplo también los certificados que brindo para mis capacitaciones los hago acá, ahora ya armé mi propio, ya hace unos años que armé mi propio diseño, pero el primero de todos, y muchos capaz lo reconocerán, era este tipo de diseño que ya estaba acá prearmado y fíjense que como todo lo que usamos, todo lo que hacemos dentro de Canva, puedo editar, cambiar las tonalidades, tipografías, sumarle el logo de algún lugar, incluso, miren, yo por ejemplo puedo poner acá Control-C, copié el logo, esperen a ver a dónde está, muy bien, Control-V, yo puedo llevar de un diseño al otro, puedo copiar y pegar sin inconvenientes. Miren algo, les voy a mostrar para quienes no lo conocen, cómo hacemos para presentar más rápido sin ir a este botón de acá arriba, cuando vamos al margen inferior derecho, yo tengo dos flechas que están en posición contraria, voy a hacer clic allí y automáticamente voy a poder previsualizar lo que estuve haciendo, lo que estuve trabajando. Y miremos otro detalle, abajo también en el margen inferior derecho, tengo al lado de estas flechitas un ícono que se llama Atajos Mágicos. cuando hago clic sobre este ícono de Atajos Mágicos, yo puedo dentro de una actividad que esté llevando adelante, sumar un temporizador o por ejemplo si sumo una agenda al comenzar la clase o si pongo también una sala de espera, donde hay una placa de bienvenida, yo puedo colocar un temporizador donde pueda sumar esta propuesta para darles la bienvenida o para ir aguardando. También puedo colocar desenfoque para ver qué es lo que vamos a trabajar, de qué se tratará para poner un poquito más de misterio, después tenemos la de silencio, después tenemos también la opción de burbujas, confeti si tenemos que festejar algo, redoble de tambores, tenemos el cierre del telón, que antes no estaba el cierre del telón, que también es nuevo, y tenemos soltar el micrófono, que bueno, es uno que también se sumó hace muy poquito, por eso siempre les cuento esto, en Canva tenemos la opción de que no es algo estático, tenemos que estar todo el tiempo actualizando con todo lo que se viene, con todo lo que hay, porque hay mucho para conocer, y siempre hay nuevas cosas que van incorporando. Esta es otra opción que se llama mensaje sonoro, ¿para qué puede servir un mensaje sonoro? Bueno, porque yo puedo grabar un podcast, puedo quizás trabajar con mis estudiantes, enviarles algo, que estuvimos conversando en clase, alguna reflexión, alguna cita de algún autor que tengamos que analizar, o por qué no ellos mismos también grabarse y compartirnos por ejemplo lo que fueron trabajando, sus impresiones sobre un tema determinado. Bueno, acá esto lo hice súper simple, dentro de las opciones de creación utilicé un tamaño como si fuese una historia de Instagram, coloqué un fondo y después acá esto es un efecto es un GIF donde yo puedo poner por ejemplo acá había puesto ondas sonido, no puse ondas sonoras porque no aparecían tantas ay perdón, dentro de elementos sonidos, dentro de elementos gráficos y aparecen, yo puedo grabar acá, puedo también poner alrededor la que es circular también para simular, yo pongo por ejemplo dentro de la opción de plantillas puedo poner podcast y tengo acá estos diseños ya listos para editar, que los pueden trabajar y esto por supuesto cuando lo vamos a descargar para poder escucharlo súper bien lo vamos a trabajar como si fuese un video MP4 en este caso yo elegiría solamente la número 2 y coloco descargar y ya puedo comenzar a utilizarlo después lo puedo enviar por supuesto WhatsApp grupo de Telegram lo puedo subir por Drive lo puedo compartir también ahí con el link en el Drive puedo subirlo por un email de acuerdo a como lo quiera compartir hay millones millones de opciones para trabajarlo pero bueno esta es una buena opción puedo grabar un mensaje acá dentro de lo que es Canva sí pero eso lo vamos a ver próximamente acá también podemos utilizar esta página que ya la conocemos muchísimo que nos acompañó desde inicios de la cuarentena también la de Bocaru que nosotros podemos acá grabar un mensaje hola ¿cómo están? muy buenas tardes solamente a modo de ejemplo grabé eso puedo poner compartir y yo puedo generar un código QR lo copio lo pego lo sumo acá entonces pueden escanear y pueden escuchar este código QR o también lo que puedo hacer directamente es descargarlo y una vez que lo descargué voy a ir acá subidos tengo acá mi descarga la puedo arrastrar fíjense ahí está hola ¿cómo están? bueno ahí se estaba escuchando ven todo el audio que incluso podemos si no nos gusta lo podemos eliminar también lo que podemos hacer es reducir el volumen ¿sí? de sonido hola ¿cómo están? ahí está y una vez que lo tenemos listo bueno puedo descargarlo con esto que yo les decía el efecto que hicimos si quiero también el QR y acá con el mensaje mediante audio como para poder compartirlo y sociabilizarlo algo que se utiliza mucho mucho en educación no me van a decir que no les gusta a veces mirar los memes bueno podemos también enseñar o también nos pueden contar sobre lo que están leyendo sobre lo que están trabajando a través de un meme trabajamos también en todo lo que es la creatividad el ingenio cómo lo vamos a compartir y algo muy importante también cómo vamos a sintetizar ¿sí? estas ideas que queden claras en un mensaje súper breve y queremos entender qué es lo que queremos dar a conocer podemos acá directamente vamos a la lupita ponemos memes tenemos plantillas que ya nos sirven de inspiración para poder editarlas y comenzar a trabajar yo puse acá tareas para corregir por todos lados porque ya empezaron las clases ya en esta época ya veo muchas cosas para ir corrigiendo para ir muchos foros para leer para compartir para responder podemos hacer por supuesto lo que estemos trabajando último día de clases podemos agregar GIF podemos agregar todo lo que querramos la tipografía que se suele utilizar para los GIF tenemos distintas tipografías dentro de lo que es Canva pero la más usual vieron la que vemos continuamente se llama Impact dentro de la página wfonts.com la pueden descargar de manera totalmente gratuita como para que les quede así tal cual como los que se ven en las redes sociales bueno acá también lo que hice fue colocar un código QR que me puede llevar por ejemplo a un libro a una cita de un autor que yo quiero que trabajen por ejemplo a un video a una charla TED donde quiero que analicen bueno la idea es esta ¿no? de que podamos esto también lo podemos utilizar como un ticket de salida o como un puntapié de inicio para nuestras clases esto también lo vamos a ver más adelante como puedo hacer un porfolio como puedo hacer mi propia página donde puedo enlazar todos los contenidos que yo quiero que mis alumnos si tienen que recurrir a algo o si tienen que acceder vieron constantemente a veces a ciertos links o por ejemplo si trabajo con Google Classroom y entonces olvidan el registro bueno puedo armar toda una página con todos los accesos directos necesarios para comenzar a trabajar y directamente lo puedo utilizar después esta es otra idea a mí me gusta mucho tener organizado el escritorio de mi computadora entonces me gusta poner las carpetas todas en una todas las que son las carpetas que tienen que ver con proyectos en otro los pendientes ideas bueno sumar el calendario el calendario quedó de octubre pero bueno la idea es esto que también yo puedo crear un diseño para tener toda mi compu súper organizada más que todo ahora principio de año también puedo crear calendarios con el estilo que me guste darle puedo crear ebooks yo por ejemplo creo muchísimos ebooks dentro de lo que es Canva y después una vez que yo los creé los descargo como pdf y dato importante a tener en cuenta todo documento que yo creo y descargo como pdf si yo ese documento había colocado un gif o un video va a quedar estático todo lo que yo descargo como pdf queda estático si yo había puesto como ya les digo un gif cualquier cosa que tenga movimiento pero los ebooks respetan perdón los pdf respetan si yo había colocado algún link algún acceso directo lo voy a poder utilizar sin inconvenientes entonces yo por ejemplo creo un ebook ¿sí? acá creo un ebook y entonces lo que voy a hacer es descargarlo como un pdf y lo puedo llevar a otras plataformas vieron como antes vimos la de Live Worksheet vimos la de Jambor bueno también puedo llevarlo por ejemplo a otra plataforma que se llama Flip Snack ¿sí? yo puedo crear muchísimas opciones acá dentro de Flip Snack tengo que una vez que yo ya tengo este documento descargado como pdf lo subo y después puedo subir de manera gratuita dentro de lo que es Flip Snack hasta tres documentos y después por supuesto ¿ven? lo voy recorriendo perfecto como un ebook como un material esto también está buenísimo para cuando nuestros estudiantes tienen que hacer algún registro algún tema en especial ¿ven? podemos darle las medidas los tamaños que querramos todo sin inconveniente ¿ven? yo puedo acá ir sumando y esto que les decía fíjense yo tengo acá este ebook que está dentro de esta plataforma que lo cree en Canva y en Canva puse todo lo que son los accesos directos y entonces acá ven que se activa lo que es acá no está y acá sí se activa lo que es la manito acá en los nombres también porque son accesos directos que me llevan a las páginas ¿ven? por ejemplo yo acá cliqué en FreePick y abrió automáticamente FreePick que es una página que también utilizo mucho en función a Canva para sumar imágenes y demás yo por ejemplo este es un timer para trabajar todo lo que es el 25 de mayo ¿sí? y lo puedo ahí trabajar sin problemas puedo ya les digo hacer el diseño que necesite ¿sí? y todos los hipervínculos que yo vaya creando los puedo sumar sin problemas bueno y ahora sí porque ya estoy hablándoles sin parar pero saben quienes me conocen que quiero compartirle mucho mucho contenido para que se pueda aprovechar al máximo el espacio plan de clase ¿cómo? perdón sí justo me metía porque ya estamos ahí pasados de tiempo ya estamos pasados si te parece lo que queda sé que hay mucho más porque Canva tiene muchas cosas si vos lo has hecho bien si te parece lo podemos también ir incorporando a los próximos dos encuentros así también lo pueden ir viendo y bueno no y respetamos el tiempo del encuentro de hoy así todos los que tienen que irse se pueden ir sí tal cual buenísimo así que me parece bárbaro sí sí porque esto lo podemos sumar para el encuentro donde veamos bien bien los contenidos de clase tal cual lo podemos sumar en el al final del segundo encuentro o en el tercero cuando vamos a estar con las aulas virtuales que se pueden hacer en Canva tal cual así que bueno muchas gracias Sim por todo este recorrido obviamente estuve respondiendo en el chat hubo un montón de preguntas respondí creo que casi todos y ahí los vas a poder ver todos los mensajes son de agradecimientos quería dar unos avisos importantes antes de irme primero están consultando por los certificados de asistencia van a recibir los certificados de asistencia quienes participen de los tres encuentros recuerden que bueno este es el primero pues queda otro el siguiente martes y el otro martes en el tercer encuentro se va a informar de qué forma pueden acceder a los certificados y qué más importante encuentro el próximo martes como el otro siempre se ingresa el mismo link que ingresaron hoy siempre el mismo link para poder ingresar y van a recibir por mail desde la universidad la grabación del encuentro de hoy que va a estar subida en el canal de YouTube y también otros enlaces de las cosas que estuvimos mostrando hoy así pueden reposar todo después de nuestra parte como saben pueden seguir el grupo oficial de Canva en Facebook se llama Canva para Docentes Argentina está por acá o por acá no sé de qué lado lo pueden seguir ahí ahí van a encontrar tips webinars y demás cosas que estuvimos hablando hoy y otras que por el tiempo no pudimos y también les recomiendo que sigan la página de Cintia que se llama Labot que también la viven por ahí tiene perfiles creo que en casi todas las redes sociales así que la pueden seguir por ahí tiene tips de Canva y también otras cosas que están muy buenas y siempre bien aplicadas a educación así que los esperamos el martes que viene misma hora mismo lugar como dicen en la televisión muchísimas gracias muchísimas gracias por la oportunidad Diego muchísimas gracias también a la universidad y a todos los que me estuvieron escuchando durante tanto tiempo así que bueno les agradezco y buenas noches para todos y para todas igualmente buenas noches para todos nos vemos chau 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 gracias